Las bandas de excelencia académica las encuentra entre 70 y 90 Córdobas. Las boinas y zapatos también se ofrecen en buen precio. Tenemos lo que es falda a 150 Córdobas, tenemos lo que es camisa manga larga a 180, tenemos trajes de frontclaw a como puede ver a 500 Córdobas, tenemos de adulto, de niño, tenemos buzo a 150 Córdobas. En la tienda Jehová, mi proveedor, al comprar una camisa blanca su descuento será de un 5%. Tenemos los precios de las faldas a 200 Córdobas, de 180, los esperamos a todos que nos visiten aquí en el Iván Montenegro, tenemos las camisas Bondi a 150, la camisa Azatex a 95. Otra tienda que este mes de la patria ofrecerá descuentos es la gran éxito. Los padres de familia tienen la oportunidad de venir aquí al mercado Iván Montenegro a hacer sus compras, con promociones que ya nos van a explicar, que garantizan que las familias puedan optar y poder comprar todos los artículos uniformes que se necesitan para esta fecha. En los ocho mercados de Managua, las promociones se aplicarán con rebajas desde un 10 hasta un 30%. Amelia Calderón, TV Noticias.